¡Atención! 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 ¡Teórico Buñebre es el nuevo goleador! ¡Y comienza la fiesta de la CUR! ¡Todo imposible en cada! ¡De la banda del tribulón! ¡De la hora hinchada! ¡Esta hinchada que grita y alienta sin parar! ¡Vamos y uno, vamos a ganar! ¡Llega la banda del tribulón! ¡Llegó la hinchada! ¡Esta hinchada que grita y alienta sin parar! ¡Vamos y uno, vamos a ganar! ¡Vamos y uno! ¡Yuno, mi buen amigo! ¡Esta campaña volveremos a estar contigo! ¡Ya le estaremos de corazón! ¡Esta es la hinchada que te quiere ver campeón! ¡No me importa lo que digan! ¡Lo que digan los demás! ¡Yo que sigo a todas partes! ¡Cada día te quiero más! ¡Vamos que sigan en control! ¡Esta camiseta significa mucho para mí! ¡Y ustedes saben lo que yo voy a darle a ustedes! ¡Así que no tengan dudas de mí! ¡No me esperen entrega, pasión y amor por esta camiseta porque es muy grande! ¡Esta es la hinchada que se calienta por todas partes! ¡Esta es la hinchada de Mazahual! ¡Mamá, yo quiero ganar! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, no le metamos amarillismo a esto Para destacar de ese partido a James Sánchez, que la verdad lo veo en un nivel impresionante, jugando de mitad de cancha en adelante, no se está tirando tan atrás a recuperar, dejando a pico solo prácticamente, y James filtrando balones con los dos perfiles para todos lados, incluso el fue el que marcó el gol Sí, y bueno, también jugó Jorge Arias que ya tuvo su paso por Junior, y nos dejó estas palabras luego de los amistosos No, muy bueno, muy bueno que vengo alzando el nivel nuevamente por ahí cogiéndome confianza para filtrar balones, terminar los balones en pase gol retomando la confianza del juego aéreo y el juego mano a mano, pienso que hay cosas por mejorar, pero no es mucho, vamos muy bien vamos por buen camino, obviamente hay que estar ya porque el torneo se viene encima se viene el partido con los jaguares, que es importante y hay que trabajar estos días que no quedan, esta semana que comienza, hay que trabajar al 100 para para estar finitos en ese partido Bueno, y ya viendo lo que dice Jorge Arias, que dice que está recuperando su nivel pues, este Junior se prepara para el partido ante jaguares que va a tener en Sagún porque ahí dependemos de no perder por más de dos goles porque si no quedamos fuera No, sí, yo quiero dejar las cositas claras aquí enseguida Junior tiene que seguir a ganar ese partido Total No, Comesaña, no quiero que salgas con línea de tres volantes quiero que salgas a defender el resultado con victoria quiero que salgas a defender la institución con el nombre que tiene con la historia con la plata con la plata que se ha invertido porque este es un equipo grande y Comesaña, tienes una presión grande y espero que estés a la altura porque sé que es así Y decir que Jorge Arias puede participar de ese juego Marlon Piedraíta también y también Jefferson Gómez me parece que son los tres que pueden jugar ese juego Los tres que llegaron de afuera que no les ha llegado el transfer internacional todavía no pueden participar Ok Y yo siento que que definitivamente lo que dice Lucho total ya no este Junior no se puede pensar en que vamos a empatar en que intentar no perder en que salir a ganar porque ya la narrativa está hecha Comesaña llega que supuestamente técnico de nuestros amores en Junior bueno, de Amores y Odios Teo el hijo de Junior el hijo pródigo volvió a casa o sea, ya la narrativa está hecha para que Junior renazca como el ave fénix de las cenizas y tenga un final feliz esperemos esa es la idea la dichosa octava que tenemos como cinco años y pues por eso quiero enseguida meterme en lo que fue la llegada de Teo porque Toque Sports estuvo presente en la llegada de Teo se lo transmitimos en vivo a través de nuestras redes y pues aquí les dejamos unas imágenes de la locura de la locura y el ambiente de los hinchas con ese fervor por el regreso de Teo Filo Gutiérrez como hincha como juniorista está contento está feliz con los refuerzos del Junior para el próximo semestre no quiero ofender a nadie de más bien buenos refuerzos pero mira no puedo ni hablar de la emoción que tengo de hablar de Teo si me entiendes de saber que lo que viene es bueno y que ahora sí le tenga que tanto ha sufrido que tanto ha llorado vamos a tener unos momentos de alegría eso es lo mismo ¿confía que con Teófilo va a llegar la octava? eso está más que dicho eso está claro eso viene eso ahí empuje gana corazón él lo ha luchado lo ha batallado ha sufrido y aún así ahí está mira Ande ha ido nos ha representado bien o dime tú Ande no ha ido Teo al otro lado del mundo y fue goleador y todo el mundo lo critica y lo critica pero ahora eso va a ser más fuerte es que la gente no sabe algo él salió de las calles pero nunca han podido sacar las calles de él vamos a volver a llenar el estadio metropolitano señor eso es lo que más queremos y estoy tan emocionado que mira tiembla las manos de mi junior del alma goleador 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 Teófilo Gutiérrez es el nuevo goleador primero que todo vamos a darle las gracias a Dios por traerlo de nuevo y en su mejor momento y entero ya me entiendes y tenganlo claro que este año se acabó el sufrimiento lo que viene son glorias porque él viene bendecido y nos va a bendecir a nosotros y al estadio y a nuestra hinchada juniorita bueno y viendo este sentimiento de este hincha refleja todo lo que es lo que rodea ahora mismo junior con la llegada de Teófilo y la verdad es que estuvimos presentes ahí pensamos primero que no se iba a llenar y eso fue increíble si había casi 100 personas que se acumularon ahí en el aeropuerto en la salida cuando vieron a Teó le cantaron su famoso coro de atención a atención y pues la verdad fue una locura total que nos presagiaba lo que íbamos a vivir después en el estadio se metió hasta el ESMAD a llevarse a Teófilo no si el ESMAD tuvo que llegar y llevárselo una custodia policial fue el que llevó a Teófilo a su casa si pero bueno igual ahí están las tomas que pudieron ver y que fue lo que pudimos lograr definitivamente toda la llegada de Teófilo ha sido algo nunca antes visto la verdad es que no yo creo que en Barranquilla en Junior yo creo que ni en Colombia yo creo que en Colombia en verdad aparte de que este cuento de las presentaciones es algo mucho más europeo no estamos innovando aquí en Junior ha sido una locura yo creo que también es parte del carisma que tiene Teófilo como un jugador y ese acercamiento con las personas que se sienten lo sienten porque él es del barrio y es que lo vimos en su presentación que apenas llegó del aeropuerto se fue a la chinita se fue a su barrio con su gente entonces yo siento que eso ha ayudado a crecer más esta emoción por este Junior porque uno dice y perdón más adelante ya en la rueda de prensa de que esta camiseta es un orgullo sentirla y el beso el beso que le da la camiseta y se siente es un beso no el típico beso que besándole es como no siento un beso de un amor porque él es juniorista desde la cuna y se nota y eso es lo que se necesita esta pasión y pues el que está más orgulloso por todo esto es el papá de Teo Gutiérrez que tuvimos también la oportunidad de entrevistarlo y fue el encargado de dar la primicia de su regreso aquí al Junior de Barranquilla vamos a verlo orgullo orgullo como padre imagínate como debo de sentirme o sea ver que Teo mañana va a llenar un estadio para mí no me cabe el orgullo en el pecho nos trae el octavo entonces Dios permita que todo salga bien ojalá que los muchachos que vinieron y Teo y bueno y se haga un buen trabajo que es lo más importante bueno y ya viendo lo que dijo el papá de Teo orgulloso porque su hijo iba a llenar un estadio un personaje y pues fue una realidad Teo llenó el estadio metropolitano él solo no era una final yo no le estaba jugando ninguna final ni semifinal ni nada era la presentación de Teófilo Gutiérrez que tenía a gente que no pudo entrar a la cancha gente que se quedó afuera Wilson más de mil personas se quedaron afuera tristemente hubo unos disturbios que ahora yo hablaré un poco de eso ya que yo viví la fiesta desde afuera haciendo reportería pero sí la verdad una locura total la hinchada y para no adelantarme tanto es que desnudaron a Teo prácticamente en el estadio es una locura desnudaron a Teo ahí está la foto para que la vean en nuestras redes desnudaron a Teo desnudaron a Teo y la verdad muy bueno porque yo en mi opinión Teo viene su mejor momento para mí sí viene muy bien puede tener 32 años estar viejo lento no sé qué que dice la gente pero Teófilo Gutiérrez Roncancio viene en un gran momento a Junior yo lo vi feliz le vi esos ojos brillar cuando vi a la tribuna cuando vi a las barras y él viene a ganar la octava y viene comprado y viene a quedarse yo te digo algo yo siento que Teo viene en tan buen momento y para mí 32 años no es una edad vieja para la que él viene yo siento que él hasta pudo haber durado unos cuantos años más en el exterior y ya venirse como hacen la mayoría retirarse en el equipo de sus amores retirarse en Junior pero él el chizo bueno de pronto me irán a matar por eso pero yo siento que casi que cualquier otro jugador pudo haber pasado cinco años más cuatro tres dos lo que sea en el exterior y luego decir ya me devuelvo a Junior a retirarme fue una temporada pero él no él tomó esa decisión venirse en este gran momento en una edad que todavía tiene muchísimo para dar y está en un excelente nivel porque ni siquiera viene lesionado ni estar banqueado entonces yo creo que a este hombre se le nota la pasión bueno y justamente eso fue lo que demostró en la rueda de prensa que tuvo ante los medios de la ciudad de Barranquilla en la que expresó que él viene a ganarlo con Junior entonces vamos a dejarlos con las palabras que dijo Teo en la rueda de prensa es un sueño me siento un niño nuevamente vestir estos colores que significan mucho para mí para mi familia para toda la familia barranquillera para toda la costa saber de ya sé que es lo que representa esta camiseta esta camiseta representa que el que se la ponga tiene que ser digno de ella los líderes tienen que dar lo mejor dentro de la cancha desde el principio hasta el fin y ese quiero ser yo dentro y por ahí en la cancha llego a un momento óptimo un momento nivel muy extraordinario y eso me hace sentirme con confianza de mostrarlo en cada entrenamiento en cada partido y de mostrarle a la gente que viene a ganar que viene a ganar y que bueno que hay que demostrarlo domingo tras domingo y saber que Junior es un equipo top y bueno la confianza de cada jugador se tiene que ver reflejada dentro del grupo y dentro del vestuario así que hay que ser del vestuario una fiesta hay que ser de cada partido una fiesta y que la gente disfrute en casa porque ya lo pasado es pisado acá no se puede hablar más de lo pasado acá se tiene que hablar del nuevo Junior la Juniormanía tiene que volver a la tribuna la gente tiene que venir a la cancha los niños tienen que disfrutar de este Junior porque yo también cuando estaba niño quería venir a la cancha y quería disfrutar y que la gente y que la barra de nosotros que es la mejor de Colombia le demuestre a los rivales que vamos a ganar desde el primer momento bueno viendo lo que dice Teo pues se le nota se le nota la felicidad y él dice soy un niño soy un niño o sea esto es un sueño de un niño chiquito es que Willy tú que estuviste adentro tú lo pudiste ver correr por la pista olímpica hacerle así a los de norte arrodillarse ante los de sur una locura yo pienso que él estaba en navidad de verdad que sí esto fue un regalo para él una fantasía y ojalá lo que yo pido es que ojalá así como estaba lleno el metropolitano con este recibimiento se llene de verdad con la venta de los abonos el lanzamiento ya se hizo ya se anunciaron los precios y todo y va a haber un lanzamiento oficial con la venta de los abonos que esperemos que la gente se sume compre y pues que sea una fiesta familiar el estadio yo tú sabes que soy un poco tajante y yo no espero yo la gente tiene que si Junior invirtió 10 millones de dólares en todos sus fichajes entonces yo la verdad si van a seguir con que es muy caro que no sé qué que no sé cuándo entonces a ver yo entiendo que de pronto las facilidades económicas no están pero si no se hace un esfuerzo entonces no existe ese bono va a tener hasta facilidades económicas medios de forma de pago beneficios además entonces estén pendientes el martes que es cuando lo van a informar la verdad yo sí les digo ojalá se abonen porque esa es la respuesta de los hinchas que estamos diciéndole ok lo que nosotros tanto pedíamos nos están dando también hay que responder bueno sea que no se puedan abonar ok apoyen a su equipo o sea que pueden ir un solo día a pagar una entrada eso es lo bello del fútbol sientan la pasión sientan a su equipo y vayan un día lo que sea al estadio pero oigan se los juro que eso se siente o sea podíamos ver hoy cómo estaba ese estadio repleto no se podía eran más de las sillas no se podía pasar a nada que incluso parte de nuestro equipo como Lucho quedó afuera las tribunas la gente se volcaba cerraban las puertas de la entrada del estadio eso fue una conmoción total sin precedentes por un jugador entonces esperamos que imagínense cuando se extrae este equipo tenemos que como hinchas ir justamente Dani eso que mencionas felicitar a Omar Barros a Juan Salvador Bárcena a toda la parte administrativa de Junior por todo esto que ha hecho de verdad es espectacular unos que otros punticos negros que se les salen de las manos a ellos que no tienen nada que ver porque simplemente que fueron más de 50 mil personas que no cabían dentro del estadio entonces de pronto en la parte de la logística digamos hubo gente que se quedó afuera tuvo que llegar el ESMAD a pues por así decirlo a sacar toda esa gente que se quedó parada en la entrada esperando hubo peleas en sur hubo peleas en norte hubo mucha gente occidental que se quedó afuera lo más lamentable Lucho fue la baranda que se cayó en Occidental bueno muy triste pobre de ese muchacho que espero que se recupere pronto de verdad fue muy fuerte esa imagen y pues bueno como te dije para mí eso ya se le sale en las manos a toda esta gente que ha hecho un gran trabajo y que son esos puntitos que quedan pero importante pero eso yo creo que va a servir para todo el semestre porque incluyendo gente de nuestro equipo todo el mundo si pensamos que que te iba de pronto no a llenar totalmente el estadio pero si que iba a haber una gran asistencia y oiganos es que se salió de las manos porque es que nadie pudo predecir la magnitud de la gente que vieron entonces esto ojalá sea una antesala a todo lo que se va a ver en el semestre no solo de la respuesta linchada sino también del equipo respondiendo y que para la logística futuro de toda la temporada tienen que prever muchas más asistencias de lo que se viene bien pero déjenos con los positivos no quiero hablar de eso porque mucha gente se quejó de la logística brevemente explicarles lo que a nosotros ahí en la sala de prensa Omar Barros que es el jefe de prensa de uno nos hizo saber y era que nos habían habilitado una localidad en Occidental Baja exclusiva para periodistas en los que íbamos a estar ubicados y de ahí no nos íbamos a mover y que los fotógrafos en el sector visitante ahí donde está el camerino visitante iban a poder estar y tomar sus fotos y Teo simplemente iba a recorrer sin nadie alrededor sino nada más con el comunicador el community manager de Junior ya que estaba grabando sus imágenes listo nada más eso pero la gente ocupó el sector de los periodistas porque no cabía más no cabía más la gente ocupó el sector de los periodistas y pues le tocó a Junior decir bueno periodistas ubíquense donde puedan y pues todo lo que ocasionó después de que la gente estaba detrás de Teo y que ajá es que Willy yo leí un dato lo diré no sé si es confirmado esta presentación de Teo es la segunda más asistida en Sudamérica después de la de Teo en Boca hace poco al parecer fueron a la de Teo 55 mil y a esta según datos 46 mil aproximadamente y es que esa prueba de que en verdad el juniorista es un hincha único no solo en Colombia sino en Sudamérica y esto yo creo que es una buena respuesta a la institución de que miren si ustedes no respondían nosotros les vamos a dar esa respuesta también vamos a asistir y bueno yo creo que en la logística también teníamos que aportar un poco como hinchas aprender ese tono de respeto de saber ok yo sé que todos queríamos ver a Teo pero también hay que respetar los lugares para que todos e incluso en la casa los medios pudieran disfrutar de las imágenes de Teo si así es y pues vamos a ver que dijo también la gente que estuvo en ese recibimiento espectacular que le hicieron a Teófilo Gutiérrez una locura total la presentación de Teófilo Gutiérrez su llegada genera ilusión claro parece que Junior ya se está armando como debe estar siempre arriba y ahí vamos con la ilusión que Teo este año va a ser el goleador y este año va a llegar la octava estrella de la mano de Teófilo con el favor de Dios pongámosle fe que de que viene con Chará y Teo algo bueno sale y que opina de las contrataciones que ha hecho el equipo y la dupla Teo-Chará tiene que dar buenos frutos porque buena calidad hay entre esos dos jugadores y hay lo que hay de fútbol para todos y el metro siempre tiene que estar así vamos Teo gracias de la mano de Teófilo viene la octava estrella así dijo él naturalmente que tenemos que esperar a ver que se dan los resultados en el fútbol pues no es un solo jugador es un deporte totalmente colectivo un deporte donde las figuras no son solamente 11 jugadores sino 11 más los 5 sustitutos las 5 alternativas el técnico el asesor técnico o sea es un complemento total así que ojalá esta afición que está ávida de triunfos celebre para el mes de diciembre y me regalen a mí un regalito especial de cumpleaños porque yo cumplo 8 de diciembre y ojalá sea con título aborto bueno y pues ya para concluir Lucho estos refuerzos que están sonando muy fuerte el caso de Brian Angulo que ya está por llegar para ocupar ese lateral izquierdo eso es un tema como un un cruce entre Ludo Boretz entre Puebla de Médicos y Junior Chapa Junior Brian Angulo el tío la abuela yo no entiendo qué pasa ahí la verdad pero me parece un buen refuerzo es un gran jugador ataca muy bien esperamos que venga firme y pase los exámenes y yo paso los exámenes médico ya saben y ojo los exámenes médicos de teo también eso no le hagan exámenes ni siquiera está firme bueno con esto terminamos este video no sé si quieren mandar algunos saludos Dani si William y quieren mandar unos saludos a unos hinchas que siempre están pendientes de nosotros en nuestros videos nos comentan y en las redes sociales un saludo para Carlos Alarcón Luiser Hernández Jaime Paez Carlos Cueto y Sergio Torres y les quiero invitar a todos a que no se nos olviden a que nos sigan se inscriban a nuestro canal de youtube arroba toquesports nos pueden encontrar en todas las redes sociales facebook twitter e instagram como a toquesports en instagram también tenemos a toquesunioristas si nada más quieren seguir sobre junior nos pueden dar comentarios de los videos compartanlo y de nuestra página www.tocasports.com oigan no se la pueden perder tenemos cubrimos todos los deportes de la presentación de Teo exclusivas unas fotos imágenes exclusivas de toquesports tenemos juegos el evento de cualquier tipo de deporte lo que ustedes quieran mejor te lo van a encontrar así es ella lo dijo todo yo creo que mejor es que nos veamos en un próximo capítulo de toquesunioristas siempre será primero el toque futbolero es la pasión que mueve al mundo entero el toque